Iniesta de Neymar, Neymar que solventó ahí la atarrascada, dispara Neymar, la cigazo de Neymar, golazo, golazo Neymar en el 43, llega el sexto del Barça, va con Soa incluido, baile incluido con Dani Alves, me gusta más el gol que el baile, gran gol de Neymar que vuelve haciendo ruido.